Me dará la bienvenida también como coordinador del Comité Anfitrión del 11º Congreso Mundial de Mediación y Primer Congreso Nacional para la Construcción de la Paz y Presidente de ProDiálogo. Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Mi agradecimiento a este distinguidísimo panel de colegas, de personas comprometidas con la paz. Bueno, yo quisiera empezar dando unas palabras, basándome en esa imagen, justamente el señor rector se manifestó en torno a ella como buen semiótico, o semiólogo, o semiotista, como suelen decirse. Y en verdad, esa es la imagen que resume el trabajo realizado en los últimos dos años para tenerlos a todos ustedes aquí. Es un trabajo que además caracteriza a ProDiálogo, generar sinergias, convocar personas de buena voluntad, la colaboración, el poder para construir. Y esa imagen representa un ritual pre-Inca llamado el Eshuachaca, que significa el puente de paja hecho de Ichu. Aproximadamente 4.000 metros de altura. Y para nosotros, cuando vimos esta imagen, dijimos, esta es la imagen del Congreso, del décimo primer Congreso Mundial de Mediación y del primer Congreso Nacional para la Construcción de la Paz. Porque además había perfectas coincidencias con lo experimentado y con las relaciones generadas con todas las instituciones que han dado la posibilidad de tenerlos el día de hoy aquí. Si ustedes ven la imagen, pueden ver que son básicamente seis las grandes sogas, los grandes vínculos que se anclan de un lugar a otro, de esta suerte de abismo sobre el río Apurima. Cada una de estas sogas representa a las instituciones que han estado vinculadas en este proceso. Por ejemplo, la Universidad de Lima. La Universidad de Lima, que en muy pocas gestiones, se comprometió con este evento, dándonos todas las facilidades para tener este espacio y todos los recursos necesarios para contar con una excelente infraestructura. Desde ya le digo al señor Rector, don Oscar Reyesada, que nosotros quedamos a su entera disposición. Esta semana tenemos 20 expositores de cuatro continentes que trabajan en la Construcción de la Paz y si en algún momento alguna de las facultades, la comunidad universitaria desea contar con sus experiencias, están a su disposición. Y también pedirle que sigamos conversando, sigamos comunicándonos, conociéndonos, porque este es el primer Congreso Nacional y esperamos que haya un segundo Congreso y nos encantaría mantener el mismo vínculo con la Universidad. Una segunda gran soga en este puente es la Unión Europea con el proyecto Diálogo Sur. Ellos no han podido estar presentes el día de hoy, pero para nosotros es uno de los aliados más importantes que tenemos y gracias a este proyecto, el diálogo en el sector extractivo que vincula Estado, comunidades y empresas ha podido florecer y expandirse fuera del Perú, donde existe una excelente experiencia en lo que implica procesos de diálogo y generación de consensos. Una tercera soga es la Defensoría del Pueblo, la institución pública con mayor legitimidad social en el país, que desde un inicio nos brindó toda su colaboración y apoyo para que este esfuerzo tenga éxito. Y adicionalmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias al Programa de Naciones Unidas, hace más de un año y en su sede principal convocamos a personas vinculadas al tema de paz, de Estado, de sociedad civil, de empresas, y gracias a ellos pudimos elaborar un programa, generar ideas y finalmente llegar a consensos en cuanto a cómo debería darse este evento. Y si ustedes ven las imágenes, ya para no extenderme tanto, aquí hay un puente que vincula a dos grandes grupos. Y ahí yo tengo que hacer la referencia entre peruanos y mexicanos. La Universidad de Sonora, el Instituto de Mediación de México, representado por amigos y colegas, el doctor Miguel Ángel Soto Larrarí, de la Universidad de Sonora, y mi querido amigo Jorge Pesqueira Leal, presidente de este comité organizador, y del Instituto de Mediación de México, y de Luz de Lourdes Angulo, directora general del Instituto de Mediación de México. Ellos por un lado, rodeado por otro lado, vendiendo puentes, construyendo en base a la colaboración, el esfuerzo, y todos ustedes que están allí, cruzando hombres y mujeres de buena voluntad, y sobre todo, disfrutando de un ritual, que en esta semana, incorporaremos dentro de él, la temática del arte, de la espiritualidad, de la transformación personal. No podemos ser constructores de paz, si no tenemos paz interna. Y eso es algo que queremos experimentar con ustedes, y ustedes lo van a ver a partir de las seis de la tarde, cuando tengamos, no una ceremonia, sino una celebración, por el Día de la Paz, y veremos cómo el arte y la paz se fusionan. Un abrazo con todos ustedes. Una vez más a todos ustedes, muchísimas gracias, y un lujo trabajar con ustedes, y esperamos que siempre nos acompañen en este tipo de esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Por las palabras, Iván, amigo, socio, por la paz, y colega, plodiado. Y sí, efectivamente, ya he adelantado, por la tarde va a haber una ceremonia, una celebración por la paz, con el arte, en la que voy también adelantando que todos vamos a participar, no solamente quienes estén en el escenario, así que le dejo con esa sorpresa para más tarde. A continuación, las palabras del doctor Jorge Pesqueira Leal, quien va a hacer, además, dos actos simbólicos que ya nos contarán. Gracias. 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 Gracias.